Hallaremos esta integral, como vemos dentro están multiplicándose secante por tangente, así que vamos a utilizar la propiedad que también dice integral de secante por tangente, solo que acá esta expresión, o sea esta variable tiene que repetirse y acá también, en cambio el ejercicio esto se repite acá pero no se repite aquí, tenemos que hacer que aparezca, al costado del x hay un menos 3, tiene que estar multiplicado a este x y como tiene que estar multiplicado primero dividimos entre un menos 3, ahora vamos a colocar todo esto igualito, no va a cambiar, sigue por acá, ahora en la diferencial ya no va a ir x porque como ya hemos dividido menos 3, tiene que estar multiplicado acá menos 3, ahora acá podemos sumar o restar cualquier número y nos conviene que sea más 3 para que esté igual, recuerden que la derivada de cualquier número es 0, ahora si son iguales ya podemos aplicar la propiedad, así que voy copiando menos un tercio y la propiedad me dice que todo esto es igual a secante del u, en este caso de todo esto, así que sería secante y acá el u que es menos 3x más 3 más la constante, listo, respuesta.